¿Estás cansado de estar jugando en tu mundo survival y que de la nada te salga un anuncio? ¿O estás cansado de jugar en servidores y cuando estés a punto de atacar a alguien, justo ahí te salga otro anuncio? Pues tranquilos, porque yo también estoy cansado. Y por lo mismo, hoy les traigo... Crashman actualizado sin anuncios. Ahora con la nueva actualización de Crashman, no nos permite apagar el wifi para evitar los anuncios. Anteriormente, esto era una solución para que no salieran anuncios mientras jugábamos. Pero ahora, al apagar el wifi, sale esto. Por favor, conéctate a internet para una mejor experiencia. ¿Cómo que mejor experiencia? Si lo único que voy a tener son anuncios. Pero está bien, entiendo que Crashman tenga hambre y por eso haga ese tipo de cosas. Pero en este video te traigo tres soluciones distintas para poder quitar los anuncios en Crashman. Y créeme que alguna de estas tres te va a servir. Así que por lo tanto, déjame tu like. ¡Ey! Te estoy observando, ¿eh? Bueno gente, aquí tenemos lo que sería la primera opción. Como pueden ver, me encuentro con este Crashman. Que es el Crashman sin anuncios que subió Lurie Plus y Big Master. Pero, 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 pasa algo con este Crashman. Y es que este Crashman no es compatible con todos los dispositivos. Vamos a descargarlo y ya les explico el porqué. Listo, el archivo ha sido descargado. Así que en este momento es hora de instalarlo. Ahí como pueden ver, aparentemente ya se instaló la aplicación. Justo acá abajo en mi interfaz aparece. Pero vean lo que pasa cuando quiero abrirlo. Ahí lo presiono, dice, esta app no es compatible con la versión más reciente de Android. Entonces pasa lo siguiente chicos. Si ustedes tienen un Android 14 para arriba, prácticamente este Crashman no les va a servir. Pero por ejemplo, si ustedes tienen un Android menor, en teoría no tiene que haber ningún tipo de problema. Y eso lo vamos a probar de una vez. Ok chicos, aquí me encuentro en un Android menor. Veamos si este dispositivo es compatible con este Crashman. Específicamente este dispositivo es Android 9. Y ojito porque este aparentemente si funciona. Vean que estoy en un dispositivo de Android menor. Y no hay ningún tipo de problema con este primer link. Prácticamente ahora este Crashman no tiene nada de anuncios. Y aparte de eso, pues obviamente trae los servidores y es mucho mejor jugar así. Y bueno, según lo que tengo entendido. Vamos a colocarlo en creativo un momento. Es que en este Crashman, a pesar de que está en la 1.19, aparecen cosas de la 1.20. Lo único que tenemos que hacer es activar todas las funciones del creador. Por ejemplo, activemos todo esto. Y en específico hay una opción que se llama próxima gran actualización. Es así o sí hay que mantenerla prendida. Y vean que realmente este es el Crashman con el cielo realista. Y el que tenemos oficialmente en la Play Store. Tengo en mi mano nada más y nada menos que... El mismísimo camello. Mob agregado en la 1.20. Pero a pesar de eso, contamos con el camello en esta versión. O por ejemplo, estos bloques de bambú. Que también fueron agregados en la 1.20. Creo que esto es un dato bastante interesante. De igual forma, quiero recordarles que todos los links que voy a mostrar en este video. Van a estar disponibles en mi grupo de WhatsApp. Esto ya porque suele ser demasiado peligroso por términos de copyright. Colocar el link directo. Y ya actualmente en el grupo somos más de 8.000 personas. Bueno gente, como segunda opción. Nos encontramos otra vez con un link de Mediafire. Este de nuevo lo vamos a tener que descargar. Ya que es un Crashman modificado. Este Crashman actualizado sin anuncios lo que promete es correr en cualquier dispositivo. Entonces en este momento me encuentro con lo que sería el dispositivo de Android 14. Veamos a ver si a la hora de instalarlo no hay ningún tipo de error. Ahora sí, es momento de instalar y saber si esto realmente funciona. Ah, por cierto, recuerden que para que esto también funcione a la perfección. No deben de tener ninguna otra copia de Minecraft. Ya que normalmente suelen haber fallos si hay dos copias de Minecraft en un mismo dispositivo. Vamos a abrir ahora sí lo que sería este Crashman. Y vean que aparece una pantalla de Happy Mod. Que fue el mod que se utilizó para quitar los anuncios. Pero de hecho quitar esta pantalla es demasiado fácil. Vamos a presionar en cualquier otro lado donde no esté la pantalla. Por ejemplo nos salimos así. Y de esta forma tan sencilla ya nos quitamos con esta pantalla. Y vean que es el mismo Crashman que tenemos en la Play Store. No cambia absolutamente nada. Están todos los servidores como estaría normalmente. Y vamos a crear un mundo para saber si realmente funciona. Ey, espera un momento. Te presento TeleLatino. Una aplicación de streaming que te permitirá ver todas tus series favoritas. Por otro lado, cuenta con un catálogo extenso de películas de todos los géneros. Con decirte que tiene cantidad de animes. Y si eres amante del fútbol como yo. TeleLatino es perfecto para ti. Ya que también cuenta con programas deportivos. Ahora, ¿por qué descargar TeleLatino? Si lo descargas con el link que te dejo en la descripción. Recibirás una cuenta gratuita por un tiempo limitado. Pero si compartes TeleLatino con tus amigos. Te harás mucho más tiempo. Por otro lado, TeleLatino cuenta con los mejores precios del mercado. Así que dime, ¿qué esperas para unirte a TeleLatino? Esperen activo las funciones experimentales para tener el camello. Recuerden que el camello en esta versión de Krassman. Se encuentra en cualquier tipo de versión modificada. No importa cuál sea. El camello va a estar sí o sí. Y bueno chicos, efectivamente ya me encuentro en Krassman. Vean que tenemos el cielo realista. Pero vean lo que pasa si lo hago de noche. El cielo, uff. Hermano, tremenda maravilla. Este prácticamente es el mismo Krassman. Vamos a sacar el camello y unas cuantas antorchas porque no veo nada. Antorcha, 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 antorcha. Y acá también tenemos lo que sería el camello. O sea, en cualquiera de los dos links. Vamos a poder descargar el Krassman con camello. Que seamos sinceros, se ve bastante bonito. Y este camello es totalmente funcional. Ya que le podemos colocar la montura y de esta manera usarlo. El único problema que yo le veo a este Krassman es que lamentablemente de vez en cuando te va a soltar un anuncio. Obviamente no va a ser tan intenso como el Krassman de la Play Store que cada 5 segundos es un anuncio diferente. Pero no quita los anuncios como tal. Así que por eso te voy a dar una última opción que tú vas a decir es una locura. Nos encontramos con la tercera opción y a mi consideración la mejor de todas. Para esto voy a probar el mismísimo Krassman de la Play Store. Sin ningún tipo de modificaciones y sin nada. Así que es momento de instalarlo. Ya tenemos instalado el mismísimo Krassman de la Play Store. Ahora vamos a comprobar si salen anuncios. Recordemos que en este momento aún no hemos hecho nada de modificaciones. Y como pueden ver efectivamente salen anuncios. Entonces lo que haremos en este momento es deshacernos de los anuncios definitivamente. Ya que por supuesto que son molestos. Si intentamos quitar el Wi-Fi como método de solución. Créeme que no va a servir para nada. Porque por más que presionemos el botón de OK. Sencillamente no va a dejar conectar. OK 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 OK. Vamos a irnos a ajustes. Y por ejemplo vamos a meternos aquí donde dice red e internet. Y justo acá donde dice avanzado. Va a haber una opción donde dice DNS privado. Y como pueden observar en mi caso lo tengo desactivado. ¿Qué pasa si lo presiono? Me sale este menú. Y la opción que nos interesa es la tercera. La cual sería nombre del host del proveedor de DNS privado. Vamos a activarlo. Y esto que está escrito aquí. Van a tener que ustedes también copiarlo. Entonces les aconsejo que pausen el video. O que saquen una captura de pantalla. Y ya una vez tengan escrito esto. Vamos a presionar donde dice guardar. Y ya de esta forma tan sencilla. Te vas a deshacer de los anuncios. Volvamos a abrir otra vez el Crashman. A ver qué sucede. Listo efectivamente nos dejó entrar sin ningún tipo de problema. Ahora bien ya me encuentro con lo que sería el Crashman de toda la vida. Vamos a avanzar un poco a ver si nos encontramos con algún anuncio. Y de hecho este burro compañero me va a llevar. O bueno a lo mejor no quiere. Recordemos que este DNS lo provee en Android 9. El cual también es compatible con el Crashman de Big Master y Lurie Plus. Pero vamos a probar este mismo método en el Android 14. Que es un poco más complejo. Vamos a instalar el mismísimo Crashman de la Play Store. Pero desde Android 14. Acá en teoría me tienen que salir anuncios. Ya que aún no he colocado el DNS. Listo como pueden observar. Acaba de salir un anuncio. Y nada realmente la gente que jugaba con anuncios antes. Mis respetos porque yo no podría. Pero ahora sí. Vámonos a ajustes. Y por ejemplo aquí en mi tablet. Aparece más ajustes de conexión. Vamos a presionar justo ahí. Y vean que de esa forma tan sencilla. Ya aparece lo que es el DNS privado. Lo tocamos. Y acá donde está la tercera opción. Como pueden ver ya tengo guardado el DNS por defecto. Ya que si les soy sincero. Esto prácticamente lo vengo usando toda la vida. Así que realmente no va a pasar nada malo. Ya una vez activado el DNS. Vamos a abrir de nuevo el Crashman. Lo que noté del Crashman de la Play Store. Es que ya no cuenta con los servidores destacados. Pero bueno no pasa nada. Porque tampoco podíamos jugar esos servidores. Pero contamos con todos estos servidores disponibles. La verdad es que yo me quedo impresionado. Que el truco del DNS sirva tan bien. Porque esto te va a permitir jugar al Crashman original. Sin ningún tipo de modificaciones. Pero bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video. Recuerden dejar su hermosísimo like. Y también les dejo dos videos por aquí. Que la verdad están bastante pero bastante buenardos. Y ya sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Chaito.